Lo que les voy a platicar es muy penoso para mí, es decir, ¿por qué es penoso? Porque les va a hablar un profesor a profesores. ¿Qué les puedo decir yo? Que ustedes no sepan de su profesión, sí. Es más, yo debería estar escuchando a ustedes. Bien, el título que le pusimos a la conferencia, Exploración de Narrativas de Profesores de Matemáticas. Voy a tratar de, nunca voy a poder justificar, pero hay un boom de atención al profesor de matemáticas en el mundo entero. Sí. Y la razón de ser es de que hay, la sociedad está experimentando necesidades de educarse cada vez de mejor forma, más óptima. Y las matemáticas juegan un papel muy importante en la formación de la sociedad. Y para educar matemáticamente a la sociedad, parece que el profesor de matemáticas tiene un papel protagonista. Hay muchas maneras de entender ese, de abordar el papel del profesor. Hay múltiples preguntas sobre el profesor. Entonces, ideológicamente, para mí, una manera de salir a investigar al profesor, es salir a escuchar al profesor. Es decir, preguntarle cosas. Hay muchas cosas que preguntarle al profesor. Y si yo me pusiera ahorita a preguntarles cosas, se nos iría toda la tarde, por las cosas que les podría preguntar. Bien, entonces, voy a hacer algo muy sintético. Les voy a mostrar unos ejemplos que hemos hecho de abordar esto de las narrativas de los profesores. Y a ver si logramos entender qué estamos aprendiendo de lo que nos dicen ellos. Y cómo podemos capitalizar a favor del profesor, lo que nos dicen y lo que nos enseñan. Entonces, voy a empezar primero con dos cosas. Nada de lo que pongo en la primera parte, o el que ustedes van a leer, es mío. Es dicho por otras personas. Entonces, como acercarse a un profesor es acercarse a un ser humano. Entonces, lo que estamos haciendo es estarnos acercando a una complejidad. A acercarse a conocer a una persona es estar abriéndose a un mundo bien complejo. Y sobre todo, si uno le pregunta cosas, hay dos problemas técnicos. Uno, el que la persona a la que se le pregunta algo, responde desde su subjetividad. Y quien interpreta lo que dice, ¿qué cree? Lo hace desde la suya. Entonces, es un encuentro de subjetividades. Y el problema es si de esta interacción o estas intersubjetividades podemos construir algo que sea importante, que nos pueda dar información. Bueno, lo primero que presento son dichos de Morán o Morín, como le quieran decir. Es decir, en donde es un estudioso que hace planteamientos sobre estudiar las complejidades o sistemas complejos. Y uno de ellos es el del ser humano. Y entonces, esta es casi la introducción de uno de los libros, de toda una serie de libros que tiene, del número 5. Más adelante doy la cita, por lo mejor lo conocen ustedes, si no, pues lo pueden ir a ver. Entonces, dice, eso de seguir siendo un misterio para nosotros mismos, sí, entender al ser humano, seguimos estudiándolo y estudiándolo. Entonces, dice, sin embargo, procesos prodigiosos de conocimiento sobre nuestra situación en el universo entre los dos infinitos, esas son ideas de Pascal, cosmología y microfísica. Sobre nuestra matriz terrestre, el lugar donde nos tocó vivir. Sobre nuestro enrealizamiento en la vida y en la animalidad, la biología. Sobre el origen y la formación de la especie humana, la prehistoria. Sobre nuestro enrealizamiento en la biósfera, ecología. Sobre nuestro destino social e histórico. Digo, es demasiado decir. Dice, pero no ibas a hablar del profe de matemáticas, sí. Entonces, podemos encontrar en la literatura, la poesía, la música, la pintura, la escultura, otros tantos mensajes sobre nuestros seres profundos. Y vean, dice, de alguna manera, todas las ciencias, todas las artes, esclarecen cada una desde su ángulo el hecho humano. Pero estos esclarecimientos son separados por zonas de sombras profundas, por zonas de sombras profundas y la unidad compleja de nuestra identidad se nos escapa. La necesaria convergencia de las ciencias y las humanidades para restituir la condición humana no se realiza. Es decir, si empezamos a separar, y separar es una actividad muy natural. Sin embargo, lo que él nos está diciendo es que cuando empezamos a hacer compartimientos, o empezamos a estudiar en compartimientos, nos perdemos de cosas bien interesantes. Pero el problema es cómo poder estudiar algo completamente integrado. Bien, dice, ausente de las ciencias del mundo físico, disjunto del mundo viviente, el hombre es dividido en fragmentos y aislado en las ciencias humanas. Dice, el conocimiento del humano debe ser a la vez mucho más científico, mucho más filosófico y, en fin, mucho más poético de lo que es. Y vean lo que está poniendo, sí, está diciendo que debe ser mucho más científico, mucho más filosófico y hasta mete mucho más poético. Y les voy a poner un ejemplo. Este José Emilio Pacheco es un... Se acaba de morir, murió el 26 de enero. Y es un poeta realmente bien interesante. Y entonces, vean lo que nos dicen este... Y además, ¿ya vieron cómo se llama el poema? Se llama, ecuación de primer grado con una incógnita. Y vean lo que nos dice, sí. Dice, se van a dar cuenta inmediatamente, de que está hablando de la Ciudad de México. Y que está hablando de México. Y dice, en el último río de la ciudad, por error o incongruencia fantasmagórica, vi de repente un pez casi muerto. Boqueaba envenenado por el agua inmunda, letal como el aire nuestro. Es decir, no tiene casi alternativas. O tiene el agua inmunda o tiene el aire contaminado. Bien. Qué frenesí el de sus labios redondos, el cero inmóvil de su boca. Tal vez nada. O la palabra inexpresable, la última voz de la naturaleza del valle. La última voz de la naturaleza del valle. Está hablando de la Ciudad de México, que está en un valle, ¿sí? Para él no había salvación, sino escoger entre dos formas de asfixia. Y no me deja en paz la doble agonía, el suplicio del agua y su habitante. Su mirada doliente en mí, su voluntad de ser escuchado, su irrevocable sentencia. Nunca sabré lo que intenta decirme, el pez sin voz que sólo hablaba el idioma omnipotente de nuestra madre la muerte. De hecho, lo tienen bien catalogado a José Emilio Pacheco como el gran poeta de la destrucción. En todos sus temas, habla de una manera extraordinaria de cómo vamos construyendo cosas y nos vamos haciendo polvo y nos vamos destruyendo y todo eso. Sin embargo, uno dice, ¿se puede aprender de la poesía? Porque podemos pensar que nada más la ciencia es la que nos aporta el dato. Pues resulta que aún en otras formas que están alegadas de lo que tradicionalmente se conoce del canon del conocimiento bien validado, también nos informa. Bueno, entonces... Él sigue diciéndonos cosas, sin embargo, a lo que los quiero llevar son cosas bien interesantes. Miren, dice, el campo de observación y reflexión es un laboratorio muy extenso. El planeta Tierra, en su totalidad, su pasado, su devenir y también su finitud con sus documentos humanos que comienzan hace seis millones de años. Pero vean lo interesante que dice en esta parte. Dice, la esclavitud, el campo de concentración, el genocidio y finalmente todas las inhumanidades son reveladoras de la humanidad. Y entonces ustedes se preguntan, ¿y este cuate de qué está hablando? ¿O a dónde nos quiere llevar? Realmente no los quiero llevar a ningún lado, ¿eh? Porque no sé ni siquiera a dónde voy yo. Pero bueno, sigamos pensando. Por eso el conocimiento que se propone es complejo. Y entonces... Reconoce que el sujeto humano que estudia está incluido en su objeto. Esa complejidad nace ya del principio cuando el sujeto humano que estudia está incluido en el objeto de estudio, ¿sí? Es decir, entonces ya hay problema. Dirían algunos, ya hay un problema metodológico ahí, bien complicado. Concibe inseparablemente unidad y diversidad humanas. Concibe todas las dimensiones o aspectos actualmente disjuntos y compartimentados de la realidad humana que son físicos, biológicos, psicológicos, etcétera, hasta históricos. Consigue homo no solo como sapiens, faber, económicos, sino también como demens, ¿sí? Ludens y consumistas, ¿sí? Que consume. ¿Qué creen? Un profe de matemáticas no se escapa de todo eso. Entonces, acercarnos a estudiar a la persona que tiene una profesión y que queremos que esa profesión la ejerza de la mejor manera o poderlo ayudar para construirlo cada vez mejor como demandan. Y les voy a poner otros ejemplos para que no digan que yo nada más le estoy... Ahí está la cita, ¿sí? Mantiene juntas verdades disjuntas que se excluyen entre sí. Alía las dimensiones científicas, es decir, la verificación de los datos, la mentalidad de la hipótesis y la aceptación de la refutabilidad a las dimensiones epistemológicas, reflexivas, filosóficas. Porque encuentra un sentido a las palabras perdidas y despreciadas por la ciencia incluidas las cognitivas, alma, mente, pensamiento. Bueno, entonces, de aquí me arranco a empezarles a platicar cómo es que estamos reflexionando o qué nos ha llevado a pensar al profesor de una determinada manera. Este caso bien particular, el que voy a abordar, se trata, como en todos los países en México, se hacen evaluaciones estandarizadas a nivel nacional y se han ido calificando el desempeño de los estudiantes. Pero a partir del desempeño de sus estudiantes, ¿qué creen que se ha sacado como conclusión? Se lo pueden imaginar. Aunque metodológicamente no nos ha dicho cómo se sacan esas conclusiones. Yo las aceptaría si me hubieran dicho con este dato, trabajándolo o manipulándolo de esta manera, sacamos esta conclusión. Todas son puras deducciones muy arbitrarias. Es decir, si México empieza, entra a las mediciones internacionales como la de PISA, que la organiza esta organización económica, OCD, o SD, como quieran reconocerla. Entonces, sale México de los 40 países que están asociados en principio, pero ahora están entrando otros más, siempre anda, es penoso decirlo, y diría uno, pero siempre andamos por el número 40. Un día logramos un 39, pero a la siguiente medición nos regresamos al 40 porque queremos ser consistentes, ¿sí? Y entonces, bueno, entonces, pero internamente se han empezado a hacer mediciones de los profesores en México, y entonces se construyó y seguramente aquí tienen alguna prueba de desempeño a nivel nacional, ¿no? y que seguramente es muy criticada casi por todo el mundo porque es un misterio cómo se elaboró. En México cada vez se van develando más cosas. Hace dos semanas el Secretario de Educación Pública ya quitó la prueba enlace. ¿Y qué creen? Ya se dio cuenta de lo que todo el mundo le decía desde hace como dos o tres años, ¿no? Bueno, entiende, despacito, pero entiende, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? ¿El movimiento fuertísimo que le hicieron a los maestros? Sí, 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 entonces, ¿qué pasa? La tiraron. Es, pero lo que se produjo, lo que había producido originalmente es lo que textualmente casi podemos leer, una criminalización del profesor. Es decir, los estudiantes saben mal, salen mal, ¿quién tiene la culpa? El profesor. Y entonces, por ejemplo, sale un niño de una escuela y le ponen un micrófono así y le dicen, a ver, ¿cuánto es dos más dos? Y el niño es panzadísimo con una cámara que parece que lo va a fusilar, dice cinco y voltea al reportero y le dice, ¿ven? Ahí está la prueba irrefutable de que, de que los maestros quién sabe qué hacen con estas criaturas, ¿sí? Bueno, por supuesto estoy exagerando, pero, pero no mucho. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de esas pruebas enlace encontramos a una escuela que en los desempeños tiene, en el turno matutino, tiene el 96% de excelencia y en la tarde el 94%, es un caso. ¿Qué está pasando ahí? Ahorita ya se dio, el secretario de educación en México dijo que la prueba enlace estaba pervertida, que se preparaban los estudiantes para la prueba, que se les pasaban las respuestas, mil cosas, que pueden ser ciertas o falsas, realmente no sabemos, pero, ese caso es un caso bien interesante de estudiar, entonces nos acercamos a él porque tienen gran desempeño, porque es una escuela muy organizada y es una escuela chica, entonces tenía buenas condiciones para ir a indagar, ¿qué queríamos indagar? Pues acercarnos a los profesores. Y lo que nos, la pregunta que nos hicimos fue sobre rasgos de identidad, pero no me vayan a preguntar qué es la identidad ahorita, todavía, porque, les voy a decir barbaridades, pero, pero dice, entonces, ¿cómo era posible? Bueno, es que la literatura sí te da versiones o propuestas de lo que es la identidad, pero es un muestrario de las propuestas que te da, pero cuando nos fuimos a analizar, resulta que toda la filosofía se ha hecho la pregunta sobre identidad fundamental de quién soy yo, ¿sí? Y entonces, y la sociología y la antropología y muchas ramas del conocimiento se han preguntado. Y entonces, nosotros nos preguntamos si realmente es un colectivo homogéneo, ¿cómo es la dialéctica profesor, estudiante, institución? Queríamos saber cosas de ese tipo. Entonces, ¿cómo las podemos saber? Empezamos a hacernos preguntas, este, por ejemplo, la hace desde la filosofía, ¿sí? ¿Puede existir autonomía sin identidad o identidad sin autonomía? Dice, esta pregunta está asociada al planteamiento de lo que es un yo, un sujeto o qué es una persona y puede tratarse como un problema teórico o como dimensiones prácticas. Con horizontes prácticos son donde la pregunta por el yo puede responder al modo de Foucault como cuidado de sí y las preguntas por el sujeto y las personas al modo de Nietzsche como llegar a ser lo que se es, es decir, como un proyecto práctico de compromiso con la identidad. Entonces, si yo me pusiera a mostrarles todas las cosas de todo lo que se han dicho y en el campo de la matemática educativa ha aparecido un boom de estudios sobre identidad y de hecho utilizamos a un referente que más adelante les voy a colocar. Bueno, pues entonces vienen preguntas la identidad como relato que es una en la que se fundamenta este asunto del análisis de las narrativas. Es decir, en pocas y llanas palabras nos dice una narrativa lo que expresa yo les dije estoy entrando al mundo en la subjetividad de la persona. Cuando yo le pregunto algo a un profesor lo que él me expresa es me narra su experiencia porque estamos entrando a un terreno yo le digo le pregunto a la persona cómo le fue en el paseo y entonces yo puedo decir que me está narrando la realidad porque le estoy preguntando a él qué fue al paseo pero qué cree lo que él me está expresando es la experiencia que tuvo que a lo mejor la experiencia que tuvo y la manera como me la está planteando no corresponden a lo que realmente sucedió o sea que es entrar a un terreno más o menos espinoso. Entonces bueno este Rico es alguien que ha estudiado las narrativas en la literatura desde la filosofía y es importante y entonces lo que empezamos fue adentrarnos a estas visiones sobre la identidad a partir de lo que los profesores de las experiencias narradas de los profesores por ejemplo afirmarse el relato de la propia vida solamente existe cuando el sujeto se apropia de sus acciones y las convierte en una experiencia en una estructura que tiene sentido para él es decir yo digo lo que aquello cuando estoy hablando estoy estructurando y estoy interpretando y estoy dando una versión que le da sentido a lo que yo viví el otro día escuchaba la palabra si saben cómo se dice paisaje en inglés landscape y es curioso porque está compuesta de tierra y como que si se escapara entonces la composición de la palabra es que cuando uno ve un paisaje viene a la idea que como que no lo puede retener si uno le pide que describe el paisaje constantemente se le está escapando a uno las cosas entonces bueno ahí se pregunta algunos se preguntan si es importante la identidad la identidad afirma es de Brocano esta afirma la identidad importa porque importa la trayectoria de la vida como una vida vivida y perteneciente a un sujeto que se sabe él mismo no sólo una decisión particular sino el conjunto de su existencia bueno aquí hay tanto Prusac como Asfar tienen una versión de identidad y tienen estudios sobre identidad en estudios muy concretos muy específicos y realmente define que la identidad que la identidad de un sujeto es su historia es decir cuando yo escucho la historia de alguien es eso y después hace un análisis más detallado a través del lenguaje y entonces empieza a hacer un análisis sobre los verbos que utiliza los adjetivos los sustantivos etcétera etcétera realmente les soy sincero no me gusta mucho esa versión pero no se puede dejar de tomar en cuenta bueno entonces me regreso a la idea del profesor y me regreso a esta idea de complejidad y el espectro de estudios sobre el profesor o las preguntas que se están haciendo actualmente sobre el profesor es sobre se podría decir que sabe que hace que cree que siente y cada uno de esos campos ha tenido desarrollos amplísimos y los han profundizado algunos de manera muy potente pero yo a propósito los puse juntos es decir porque un poco por eso empecé con la idea de Morán en el sentido de la complejidad porque cómo separar todas estas cosas el que sabe entrar al universo del PSK y del CSK y del etcétera y todas esas clasificaciones que se han estado elaborando a partir de los estudios de este Schulman y y luego cómo ligarlos con el qué hace lo que hace qué me dice sobre lo que sabe es decir hay toda una cantidad de preguntas que se puede uno hacer en ese escenario pero qué cree y resulta que el profesor siente bueno en un artículo no recuerdo si es la la que sigue bueno lo que nos preguntamos y decimos cáspita pero qué es el profesor cómo entiende su profesión cómo la vive cómo vive su profesión cómo le da sentido cómo se ubica en el mundo con ella y es que esa me regresa de nuevo dice si quiero estudiar el profesor tengo que estudiarlo de la manera más completa posible aunque sea bien difícil o sea de plano imposible bueno otra versión sobre la identidad que seguramente ustedes conocen bien es en el escenario de estas comunidades de práctica entonces este teórico o este profesor se pone a estudiar a las comunidades y cómo se aprende en esa comunidad y un elemento fundamental de esa comunidad está la identidad lo interesante de Wenger que me gusta más que la de Asfard y Pulsak es bueno mejor se las pongo si yo coloco en el centro a una comunidad para aprender giran o orbitan alrededor de él y piensen en ustedes piensen en su escuela y piensen cómo se fueron formando como profesores ¿cuáles son las prácticas que te hacen profesor? ¿qué diferencia hay entre las prácticas de aquel que esté estudiando medicina o esté estudiando ingeniería? ¿cuáles son las preguntas que tú te haces para hacerte profesor? ¿cómo negocias significados? ¿cuáles las técnicas en las que tú vas negociando significados? resulta que una manera lo que genera nos dice la afiliación al grupo la comunidad porque es una comunidad es lo que están aprendiendo pero no nada más eso si no son muchas otras y tienen procesos las personas distintas pero digo que lo interesante de eso que en este esquema yo puedo colocar a la identidad en el centro y no hay ningún problema es más hagan ustedes el ejercicio digamos teórico y lleven la práctica al centro y las otras pueden orbitar pueden estar alrededor y no se contradicen es decir es como un todo en donde están funcionando sistemáticamente a favor de la construcción bueno respecto al método narrativo que podemos estar entendiendo nosotros bueno aquí pongo dos referencias porque son de verdad sobre todo estos vienen haciendo narrativas desde hace muchísimo tiempo en educación y nos dicen cosas interesantes dice es el estudio el estudio de la narrativa es el estudio de las formas en que los seres humanos experimentamos el mundo entonces cuando uno se hace si uno quiere aprenderlo los profesores de matemáticas una manera sería que yo me fuera y lo siguiera durante 25 años atrás de ustedes siguiéndolos en su actividad profesional entonces después de 25 años de iría tendría mucho que decir de ustedes pero quién sabe si podría decir lo que realmente son ustedes como profesores de matemáticas bueno bueno esos dos personajes nos dicen cosas y dice la narrativa ya de por sí es un fenómeno pero al mismo tiempo es un método o sea porque la narrativa como actividad está siendo estudiada por ejemplo Ricor estudia la narrativa pero pero ha sido un instrumento que que nos ayuda a caracterizar y estructurar experiencias es decir nos acercamos y a través de ello podemos trabajando esas narrativas o esas historias y entonces lo que voy a intentar es darles unos ejemplos de narrativas ¿sí? y bueno ya me comentarán ustedes vidas contadas la investigación narrativa busca recoger y contar historias y escribir relatos de experiencias pero no nada más eso sino poderlas estudiar para poder tener información sobre sobre una figura que es bien importante en la sociedad que es el es la del profesor bueno déjenme bueno ahí está hablando sobre subjetividad les voy a mostrar dos miren estas son dos realidades mexicanas y son recientes bueno esa no sé pero esta es de hace un par de meses ¿qué creen que están discutiendo con estos palos y esta policía conteniendo a estos son profesores evaluaciones ¿sí? es decir ¿qué creen? esto que se ve bien violento y que los periodistas que no sé es violencia que es discusión teórica ustedes me dirán ¿de veras es discusión teórica? pues sí porque es la alternativa ¿quién de ustedes ha jugado básquetbol con adultos cuando era niño? ¿qué hace el niño cuando juega con adultos básquetbol? corre a través de ellos pero hay claro ahorita les digo un secreto de no voy a estar de acuerdo Nubia pero pero me di un secreto una básquetbolista una mujer los niños se le cuelgan el brazo a los adultos no hay no hay alternativa está perdida esto es colgarse del brazo del poder si no no me haces caso te me cuelgo del brazo sí aunque los medios digan así no se juega el básquetbol vean nada más qué cosa tan horrorosa esos no son ni siquiera profesores sombrerudos tan feos sí con palos etcétera etcétera pero qué creen están en la discusión de dos visiones de mundo la del poder y la de un gremio que se siente amenazado bueno bueno digo esta es la que quiere los ministerios sí o sea bien trabajadores bien simpáticos ¿no? entonces vamos a ver si se alcanza a oír no tengo duda tengo duda de que se puede se pueda oír bien pero bueno les voy a platicar les voy a mostrar nada más qué crees qué crees esto te puedo pedir que no lo filmes es que es una persona y entonces esto no se puede subir al internet porque son cosas privadas a ustedes se los comparto porque son estos 12 a los 15 años que serían para ustedes ustedes tienen nombre para esos esas edades ¿no? se estudian en las normales superiores o sea la profesión es de maestro pero el bachillerato que para ustedes incluye la secundaria creo que es de los 15 a los 18 años no existen carreras para formar profesores están empezando a aparecer carreras con esas características pero casi siempre son profesionistas ingenieros matemáticos hay todo un espectro de profesiones que está dando clases de matemáticas por eso es muy coherente lo que él dice yo soy ingeniero químico y entonces llego a profesor como es casualidad y nos narra su experiencia de su relación con las matemáticas y luego como esa experiencia que tuvo se convierte en un elemento de para poder interpretar el desempeño de sus estudiantes porque él se reconoce como un sujeto que atravesó graves problemas para hacerlo y después platica otras cosas de cómo ayuda a sus compañeros es un profesor ahora perfectamente reconocido en la escuela un referente no nada más para los estudiantes sino para sus propios colegas los profesores nuevos suelen recurrir a él para preguntarles qué hacer o sea para recibir orientación de su parte dejen que les muestre entonces son unos arreglos que hice sobre historias que nos platicaron fue otra manera estamos analizando como de tres o cuatro maneras distintas las historias de los profesores una la que hemos hecho con más detalle es la de esta déjenme ubicarme bien esta esta es una profesora que es muy importante entre los 22 profesores de SSC ella es mujer y además es la única que tiene formación docente aquí lo que nos platica en este cuadrito que ahorita se los enseño este es el de rotero la clasificación que hice de ella en donde vamos viendo como volática su historia pero ella declara desde los 14 años o un poquito antes que quiere ser maestra de matemáticas y nosotros no entendimos por qué quería hacer eso entonces eso implicó hacer otra entrevista con ella para aclarar esos detalles a ver si podía darnos más elementos porque estábamos malinterpretándola bueno pero el asunto es la historia de una profesora que desde chiquita quiso ser profesora de matemáticas y entonces para ser profesora de matemáticas en México primero tienes que ser profesor de primaria de educación básica entonces pone estudiar educación básica y cuando entra a la escuela normal esa escuela normal le parece extraordinaria porque está llena de actividades le enseñan muchísimas cosas le enseñan al niño le enseñan actividades que acompañan su actividad de ser profesora y tiene muy buen desempeño ella se hace profesora de primaria después termina la primaria y se va a estudiar la carrera de profesora de matemáticas y cuando se va a estudiar la carrera de profesora de matemáticas la llaman como tenía muy buen promedio le otorgan una beca para ir a España a la Complutense a un año de perfeccionamiento entonces se ven en el dilema de dejar sus inicios de su carrera para ser profesora de matemáticas para irse no iba a dejar de irse becada a España entonces se va a España y cuando regresa resulta que se encuentra con que el plan de estudios de la carrera ya cambió o sea que lo que había empezado ya no le sirve para continuar con su carrera de maestro entonces entra en el dilema de ahora ¿qué voy a hacer? se encuentra un amigo y el amigo le dice por el amor de Dios si para enseñar matemáticas cualquier profesión sirve no hay además le dice tú eres muy inteligente ¿cómo te vas a ir de maestro? si eres tan abusada ¿qué andas haciendo tú de maestro? entonces se va a estudiar ingeniería y se pone a estudiar ingeniería y cuando empieza y está en el primario de ingeniería les resuelven de la normal que van a abrir un grupo en el que si los reciben entonces sigue estudiando su carrera de ingeniería se va a estudiar la carrera de matemáticas a la normal y además en la mañana trabaja con maestra de primaria o sea que vive un un hito singular ¿no? este digo platico eso porque se vuelve bien interesante resulta que cuando termina la carrera de maestra de primaria de secundaria de maestra de matemáticas le dan una escuela como tiene muy buen promedio y es muy aplicada por decirlo así le dan una escuela ella la califica como buena escuela se va a dar clases y resulta que se decepciona de ser maestro o sea no puede trabajar con los niños adolescentes dice cáspita esto esto no es lo que yo quería no estudian mucho si chample y ahora ¿quién podrá socorrerme? entonces bueno entonces vean vean esa historia como va bien curiosa ¿no? entonces resulta que trabaja nada más un año pero nada más está esperando terminar sostenerse la escuela pero no le gusta y abandona y cuando termina y con una diferencia de un año termina la carrera de ingeniería civil y cuando termina la carrera una carrera de ingeniería civil una amiga de la normal le dice oye yo trabajo en un CESID que es en un bachillerato dice y tengo que irme y voy a dejar el grupo un mes sin profesor sustituyeme ¿no? y entonces ella le dice no que yo ya de maestra ya me di cuenta que que no hay menos maestra de matemáticas le insiste y acepta y tiene una experiencia singular el día el primer día de clase cuando le dan el grupo entra y cuando entra al salón ¿qué creen? los chavitos se paran se levantan bien calladitos bien ordenaditos entra y así no puede creerlo y se sientan y casi casi los niños listos apuntar su sabio conocimiento y empieza a dar clase y es silencioso el grupo y es trabajador y deja tarea eso hace 21 años sí sí bueno pero no quise decir eso sino lo que quise decir que de ese día ya tiene 21 años trabajando en ese lugar es decir encontró su imaginario de lo que era enseñar matemáticas no se cumplió en el otro pero en este lugar sí aunque efectivamente los jóvenes yo trabajé en ese CESIT 18 años ahorita no me atrevería a hacerlo y conste que yo digo que esos 18 años fueron los mejores de mi vida como profesor es que hacíamos con ellos es un CESIT singular en la prueba de admisión para entrar a bachillerato a nivel todo el distrito federal y le estoy hablando de una ciudad de casi 20 millones de habitantes hay un solo examen para seleccionar un examen de 120 pues los alumnos que alcanzan los más altos promedios los mandan a esa escuela llegan varios alumnos de 120 aciertos 119 118 entonces son alumnos digamos fáciles pero que creen con el cambio de conductas de los estudiantes ahora se han vuelto estudiantes bien difíciles porque son muy demandantes y poco controlables bueno eso me han platicado eso se lo estoy platicando de lo que me han dicho los profesores que ser maestro hace 20 años no es lo mismo ser maestro en este momento bueno entonces esa es la historia de de Ana pero la historia de Pedro es una historia de alguien que egresó de ahí y ya me apuro porque ya los voy a empezar a aburrir este o digo ya lo estoy aburriendo desde hace rato entonces suplicio se tiene que acabar bueno ese es bien interesante porque bueno es que no he acabado con la historia de Ana porque Ana se vuelve maestra termina y se va a estudiar una maestría en matemática educativa además como es ingeniería civil abre un despacho además ha escrito 16 libros para la secundaria y ahora para bachillerat o sea es un caso es todo un caso de persona y está pensando en empezar el doctorado es alguien que va acumulando nosotros decimos que es una experta en términos de Bordieu de acumular capital cultural es decir todo lo que puede y además ha tomado cursos de muchas cosas sin embargo el buen Pedro es un profesor que entra ahí él iba para ser maestro él es ingeniero civil también iba para dar clases de electricidad y resulta que hacía falta maestro de matemáticas lo llaman y se queda a dar clases de matemáticas pero sin embargo él es bien curioso porque en todo el discurso que nos da Ana nos platica de lo que hizo sus aventuras de cómo fue cambiando su profesión sin embargo toda la discusión que él plantea aquí es de asuntos escolares y sus alumnos siempre está hablando de sus alumnos y entonces como yo soy ingeniero civil a los muchachos les digo oigan mañana alguien quiere venir a la obra a ver conmigo y los invita y los lleva y cuando tiene oportunidad de contratar oigan alguien quiere trabajar los contrata para hacer determinados trabajos entonces y les enseña lo que hay de matemáticas en su profesión es decir les va comunicando todas esas cosas y luego discute tiene discusiones con sus compañeros de academia dice si se debe usar la calculadora no se debe usar la calculadora si los exámenes si un estudiante puede entrar al examen con una calculadora o no cosas de ese tipo y luego amplía bueno les voy a enseñar así muy brevemente bueno porque todos esos esquemas los tengo más grandes ahí cuando declara que desde pequeña quiere ser maestra que era todo un incógnito para nosotros por ejemplo esta ella manifiesta en su historia ella reconoce que tiene talento sin embargo recibe mensajes sistemáticamente de mucha gente que cuando dice quiero ser maestra le preguntan maestra pero estás desperdiciando tu talento tu talento da para muchas otras cosas bien importantes entonces ella si los dio una profesión le comentan una profesión deteriorada pauperizada porque no ingreso a otra profesión pues como maestra cosas así bueno entonces déjenme llevarles con el buen Pedro por ejemplo a diferencia de Ana que nos dice bien poco de la vida como profesora por ejemplo él dice soy multifacético estoy en la UTE una UTE en las escuelas del Poli es unidad de tecnología educativa es decir es gente que hace trabajo de medios para apoyar a los profesores de matemáticas o de otras materias entonces él se va a esa área en una que dice una especie debería decir una especie de investigación sobre la elaboración de recursos materiales entonces las matemáticas siguen estando en todos lados es decir no hace divisiones él se lleva su actividad matemática a todas partes a mí si quieren pónganme profesor o no me pongan nada no tengo problema para eso si me identifican como profesor de matemáticas adelante si me identifican como investigar adelante si me identifican de otra manera adelante no tengo problema de ese tipo si soy más profesor que arquitecto o más arquitecto que profesor pues más bien no se necesita ser una cosa más que otra es decir es una persona que abre rápidamente su profesión hasta para saber usar la calculada tienes que ver con hacer nuevos tipos de exámenes porque no te interesa que llenen hojas de operaciones sino que reflexionen he debatido con mis compañeros el uso de tecnología por ejemplo en esa historia que nos está platicando Pedro es una actividad auténtica actividad como profesor y por ejemplo Ana no logra plantearnos cosas de ese tipo ya le entrevisté ya le pregunté sobre esas cosas y bueno pero por último voy a saltar otro esquema de narrativa que hemos utilizado a través de una red social que construimos les pedí a los profesores que me regalaran fotografías de sus salones así regalen una fotografía de su aula de su aula les pedí y entonces lo que hicieron fue regalarme fotografías de muy variados tipos pero acá lo interesante es que estamos utilizando también la fotografía como narrativa es decir que el profesor algo nos quiere decir cada vez que nos da una fotografía y vean como son bien variadas esa no dice nada pero ese dejen que se los platique porque a mí me apasiona mucho me llama mucho la atención vean la foto ella es la maestra y aquí enfrente no tiene alumnos tiene un monitor es que tiene unas cámaras cuya imagen llega a una en salón aquí los alumnos lo están viendo a ella no se ve bien en la fotografía es un experimento que están haciendo en una escuela donde ella da clase a dos o tres grupos al mismo tiempo de la misma materia y entonces ya a mí me sorprendió eso sí la verdad en las cosas no alcanzan ustedes a ver bien a esta persona a este estudiante pero ¿cómo creen que está en clase de matemáticas? así con las manos cruzadas entonces cuando que se puede pensar que la tecnología es una herramienta potente para hacer muchas cosas resulta que nos encontramos que tenemos unos estudiantes contemplativos de alguna manera digo estoy pero ¿qué creen? ya vieron que estoy interpretando porque no realmente sé sin embargo para ella era muy importante mostrarnos esta modalidad de aulas dejen que les enseñe otra esa es muy bonita ya vieron esta esto es una gráfica ya le pescaron la idea es decir una pero vean una gráfica se localiza una de las prácticas para construcción de gráficas es a través de puntitos así me explicó o sea tú le dices al estudiante encuentra este puntito este puntito las coordenadas si están de acuerdo bueno estos son los puntitos y que creen que son estas personas aquí son las ordenadas entonces construyó su gráfica viva pero que creen yo digo pero eso lo estoy diciendo yo no me lo dijo el maestro se pone como parte aunque está rompiendo la gráfica bueno de alguna manera pero vean la posición de estas están agachadas si que creen están teniendo una experiencia física de la variación puede dice este tonto que cosas que dice pero que creen si es cierto yo estoy así y el veo que el que está junto está más estirado estoy estirando una tengo una experiencia física que me atraviesa toda mi persona de que esa gráfica lo que me está mostrando que cosa es cambio si me explicó es una experiencia física del cambio por eso me gusta mucho se experimenta física y visualmente el cambio de magnitud bueno esa es otra manera esas son mis interpretaciones de pronto sacas de trabajar al estudiante de su trabajo particular en su cuaderno y lo llevas al piso el piso no es para trabajar sin embargo aquí la experiencia es llevas el trabajo a otro escenario colectivo porque está trabajando con otros y lo estás haciendo en el piso son como cambiar lo que yo entiendo que me está diciendo es que son otras maneras de trabajar que le da como actividad o le cambia el escenario al estudiante así esa otra que es de todas la que más me gusta vean la foto esa ni debo yo platicárselas vean las de ustedes que interesante está del trabajo que están haciendo esas niñas además de que las ve muy metido en el trabajo como esta niña está bien atenta a lo que están haciendo acá que creen está haciendo está aprendiendo del trabajo de otro está bien atenta a este asunto no se alcanza a ver acá pero la posición es de que estas dos están trabajando juntas yo estoy seguro que al maestro le impresionó mucho eso y captó ese y entonces nos manda ese ejercicio de trabajo colectivo esa vean esa me gusta mucho explíquenme esa fotografía cuando yo le he enseñado en varios lados me han dicho no pues hay que encerrarlo porque si no no se la roban otro profesor en cuanto la vio dijo es una protesta el que sacó esa fotografía está protestando de que tengan esas herramientas enjauladas por decirlo de alguna manera entonces vean como aparecen las interpretaciones múltiples esa si la conocen no esa foto alguna vez han visto un grupo así yo nunca y esa última que es la más elegante de todas es otra fotografía vean la disposición lo que nos regaló la profesora que la conozco es múltiples maneras de estar interactuando en el aula haciendo diferentes cosas y utilizando todos los recursos que están a su alcance yo creí que era ese salón es que en esa institución que es una escuela privada y así de muchas altas compra unas sillas el salón es muy grande y unas sillas donde te puedes desplazar sentado nada más con los pies les haces así y te mueves no les platico cuánto costó carasillas entonces pero es para interactuar para que los muchachos se desplacen o sea esa es la concepción que se tiene de ese asunto bueno entonces como yo prometí bueno ahí están algunas referencias y bueno amén evidentemente no les estoy reportando les estoy platicando lo que estamos haciendo ya estamos en la fase de análisis nos ha llevado más tiempo de lo que esperábamos entonces esperemos en este año ya por favor ya sacamos uno sobre imaginarios sociales que es de las fotografías y ahorita estamos trabajando en el primer análisis nada más de una sola persona sí pero después vamos a ir a traer como historias paralelas y además entrevisté a los 22 profesores de una sola institución entonces hay que hacer una publicación donde hablemos de toda la institución entonces pero eso es para el próximo capítulo este en el mismo canal a la misma hora sí bueno no sé si tengan comentarios protestas o lo que quieran y si no ya vámonos este es que es sábado es hasta raro que estén aquí estoy sorprendido bueno yo ya me de nada de nada aplausos